Años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. Una tarde pa' ti, más extraña nación, fue lo que hizo el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo sanguá. Años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. Años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. Años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. Años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. Años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. Años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. Años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. Años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. Años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. Años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. Años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. Y años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. Y años de infancia, mi primera ilusión y mis juizas de amor son recuerdos del alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!